Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer este riboli encerrado en forma cuadrada. Me han pedido mucho un tutorial de esto. Miren, si ustedes lo quieren usar de este lado, podrían encerrar un cabullón de esta forma completa y usar la parte del frente como la parte trasera. Lo pueden usar de ambos lados, ya ustedes lo pueden, eso lo determinan ustedes a su gusto. Es un trabajo bastante fácil, es muy bonito, lo pueden implementar como base de cualquier otro arete. Los materiales son mostacilla número 11 en color dorado, mostacilla número 8 en color dorado, un riboli número 12 de 12 milímetros, mostacilla número 15 en el color de su preferencia, cuentas de cristales, estas son número 4, hilo Farenline número 8, una tijera y una aguja de bisutería número 10. Esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial. Bien, lo primero que vamos a hacer en nuestra aguja es colocar una yarda de hilo o un poquito menos de una yarda para cada arete. Con eso sería suficiente. Y vamos a tomar 4 mostacillas doradas número 8, mirenlo acá, y la vamos a estar llevando hasta el final del hilo. Cuando tengamos esto hasta acá, entonces vamos a pasar nuestra aguja por cada una de las mostacillas que ya hemos colocado. De esta manera. Ya que tengamos esto, vamos a hacer simplemente unos nuditos simples con el excedente de hilo que hemos tejado. Y ahí ya estaríamos cerrando nuestro circulito de mostacilla, por decirlo de esta manera. Luego que tengamos esto hasta acá, miren, déjenme agarrar el ajuste, hacer otro nudito. Ahora sí, 3 nuditos simples. Bien, miren, así le tiene que quedar hasta ahora. Bien, yo me voy a movilizar de donde hice los nudos a otra de las mostacillas que me quede enfrente. Y entonces, acá vamos a empezar nuestras cuentas. La primera que vamos a hacer es que vamos a tomar 2 mostacillas número 8. Y la vamos a estar pasando de mostacilla a mostacilla. De mostacilla a mostacilla lo vamos a estar pasando hasta dar toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Miren, acá yo estoy colocando las últimas 2 mostacillas y me voy a colocar en la primera mostacilla de las 2 primeras que coloqué. Miren, acá yo estoy colocando las últimas 2 mostacillas y me voy a dirigir a la primera mostacilla de las 2 que coloqué. Y vamos nuevamente a tomar 2 mostacillas y la vamos a colocar solamente encima de las 2 mostacillas que colocamos anteriormente. Miren, tomamos 2 mostacillas, colocamos encima de las 2 y pasamos al otro lado sin colocar nada. Nada, solamente pasamos la aguja hacia el otro lado y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos nuestra aguja nuevamente y tomamos 2 mostacillas número 8. La colocamos, pasamos nuevamente la aguja y así hasta dar todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Bien, acá yo estoy colocando las últimas 2 mostacillas. cuando ya tenga esto, que voy a hacer voy a subir a la primera de las últimas dos que coloqué paso simplemente mi aguja de un lado hacia el otro ven, de esta manera cuando estemos acá vamos a hacer lo mismo lo único que ahora ya no vamos a estar colocando solamente las mostacillas, sino que también vamos a colocar cristales esta es mi última fila de dos mostacillas y de este espacio para cruzar a la otra mostacilla yo voy a colocar un cristal número 4 se lo van a ver ahora, déjenme que lo saque de la cinta donde viene, y ahora sí, miren de acá para acá, yo voy a colocar un cristal número 4 en el color de su preferencia señores un cristal número 4 y voy a pasar a la primera mostacilla de la segunda línea de dos voy a tomar nuevamente dos mostacillas número 8 las voy a colocar voy a tomar nuevamente un cristal número 4 y voy a hacer el mismo proceso hasta dar toda la vuelta en la tarjeta ¡Suscríbete! Bien, yo acá estoy colocando mi último cristal y me voy a dirigir a la primera mostacilla de las primeras dos que coloqué Entonces, cuando yo esté posicionada, denme un segundo, déjenme arreglar esto Bien, cuando yo esté posicionada acá, entonces yo voy a tomar solamente una mostacilla número 8 y la voy a pasar de mostacilla a mostacilla Entonces, de acá para el otro lado, para yo cruzar al otro lado, yo voy a estar tomando, miren el diseño acá Yo hice esta fila completa de mostacillas hasta llegar a la mostacilla que queda sola Entonces, de acá hacia el otro lado, yo voy a estar colocando 5 mostacillas número 11 5 mostacillas número 11 Y lo voy a estar colocando de un lado hacia el otro Ven, la voy a estar colocando de un lado hacia el otro De esta manera, voy a ir encogiendo un poco y ahí se va a ir reduciendo Nuevamente tomo una mostacilla número 8 Y nuevamente hago el mismo proceso de 5 mostacillas número 11 Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta Bien, acá yo voy a estar colocando las últimas 5 mostacillas Ven, voy a pasar y voy a subir a la mostacilla que está sola, que es una Ven, de esta manera Es bastante fácil Si ustedes se dan cuenta, ya aquí está tomando la forma Hundida en el centro Para poder trabajar Si ustedes ven ese huequito que me queda en el centro Ahí yo pudiera poner Lo que es el enganche Para que el palito salga al otro lado Antes de poner el cristal Pero en este caso no es así Yo voy a tomar ahora Para pasar de la mostacilla sola a la siguiente 3 mostacillas número 15 1 mostacilla número 11 Y nuevamente 3 mostacillas número 15 Mirenlo acá 3 mostacillas número 15 1 número 11 Y 3 mostacillas número 15 Y la voy a estar pasando de este lado al siguiente Y eso lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta Y la voy a hacer hasta dar toda la vuelta Bien, acá yo he colocado mis últimas mostacillas Y voy a colocar entonces mi riboli número 12 En el centro Y voy a ir halando Espérense Nuevamente Yo voy a colocar mi riboli en el centro Y voy a halar un poquito Y voy a nuevamente a dar toda la vuelta Por las mostacillas que he colocado Voy a darle una segunda vuelta Para que el trabajo quede fortalecido Y mi cristal quede lo más encerrado Y mejor posible Que no se me mueva Voy a estar haciendo esto Todo el alrededor Hasta dar toda la vuelta Bien, acá ya yo he dado toda la vuelta Y de esta forma me ha quedado Miren que bonito Hasta acá lo podríamos utilizar también como base Porque ya se vería totalmente cuadrado Entonces que yo voy a hacer Yo me voy a dirigir a mi mostacilla número 11 Ven A mi mostacilla número 11 Después de 3 mostacillas número 15 Me voy a posicionar en la número 11 Y de esta número 11 A la número 11 que me queda al lado De acá Al otro lado De acá a acá Yo voy a estar colocando 5 mostacillas número 11 En color dorado Si tienen la mostacilla número 15 En color dorado Entonces lo podrían hacer Con número 15 también Pero como la número 15 Yo la hice en otro tono Para que puedan ver la diferencia Lo estoy haciendo en color dorado Para que lo puedan notar Pero la pueden hacer Con mostacilla número 15 Y le quedaría mejor encerrado Le quedaría más cuadradito el trabajo Eso lo vamos a estar haciendo Hasta culminar los 4 puntos De mostacilla número 11 A través de las mostacillas número 15 Bien, acá ya he dado toda mi vuelta ¿Qué yo voy a hacer ahora? Miren Yo me voy a dar otra vueltita más Para ajustar el trabajo Voy a pasar mi hilo y mi aguja Por cada una de las mostacillas número 11 Que he colocado en esta vuelta ¿Ven? Como lo estoy haciendo De esta manera Lo van a hacer Hasta dar toda la vuelta A esta parte del trabajo Yo voy a estar pasando Por cada una de mis mostacillas número 11 Hasta terminar toda la vuelta Hasta terminar toda la vuelta ¿Ven? De esta manera Bien Luego que yo termine toda la vuelta De esta parte del trabajo Déjenme que termine acá Me voy a colocar Me voy a pasar por mis mostacillas número 15 Me voy a colocar en la mostacilla número 8 Que está sola Mírenlo acá ¿Ven? Acá yo me voy a posicionar Y de esta mostacilla A la siguiente mostacilla número 8 Yo voy a estar tomando Una mostacilla número 11 Un cristal número 4 Una mostacilla número 11 Un cristal número 4 Y una mostacilla número 11 Lo voy a estar alternando Tres mostacillas y dos cristales Y lo voy a pasar De mostacilla 8 A mostacilla 8 Mírenlo acá Tres mostacillas y dos cristales alternados Empezando en mostacillas Y terminando en mostacillas Y voy a cruzar de Mostacilla número 8 A la siguiente Y esto lo voy a estar haciendo Hasta dar toda la vuelta Música Bien acá yo estoy colocando Mi última salta de mostacillas y cristales Me falta una Bien ahora si Y luego que yo haga esto Voy a pasar Por mis cristales y mis mostacillas Y me voy a posicionar En la última mostacilla Número 11 Ven En esta Aquí me voy a estar posicionando Y de mostacilla 11 A mostacilla 11 Yo voy a estar pasando Tres mostacillas Número 11 Nuevamente Tres mostacillas De mostacilla A mostacilla Y esta es la terminación Del trabajo Hasta aquí lo podrían dejar Y quedaría precioso Pero yo quiero hacerle La terminación Y le voy a estar colocando Tres mostacillas De mostacilla A mostacilla Miren que bonito Se está viendo Hasta ahora Es bastante fácil Como ya le he dicho Anteriormente Este trabajo Y esto lo vamos a estar haciendo Hasta dar toda la vuelta Luego que hagamos esto Entonces simplemente Vamos a Buscar una zona Donde podamos hacer Unos nuditos simples Y cortar nuestro hilo Y ya nuestro trabajo Estaría terminado Lo pueden hacer Este trabajo Tanto con un enganche De anzuelo Como lo pueden hacer También como le dije Anteriormente Con un topo O un enganche De palito O poniéndoselo Por la parte de afuera Este arete Si lo hacen No con un cristal Para que el cristal Se destaque Sino que lo hacen Con un Con un cabullón Entonces podrían hacer Esta parte de acá Como parte trasera Y la parte trasera Utilizarla Como la parte de adelante Porque quedaría Totalmente encerrado O sea Lo pueden utilizar De las dos formas Tanto de frente Como de espalda Si así lo desean Yo acá Aparte de que estoy Colocando las tres mostacillas Estoy reforzando Mis cristales Y las mostacillas Que coloqué Anteriormente Dando una segunda pasada Bien miren Acá ya he llegado Toda la vuelta De esta manera Me va a quedar Mi trabajo Recuerden Recuerden Chicas Tenemos el grupo De Facebook La página De Instagram Donde pueden Comunicarse Conmigo Enseñarme Su trabajo Darme Sus ideas Y solicitar Tutoriales Miren como les decía Anteriormente En esta parte De acá atrás Pueden utilizarla Como frente Ya yo acá Pasaré Nuevamente Por estas mostacillas Hasta Dar un poquito De refuerzo Y me dirigiría A la parte De abajo Para ya yo Terminar Lo que es El trabajo Acá yo solamente Estoy reforzando Un poco Para cruzar A la parte De atrás Luego que ya yo Esté en la parte De atrás Ustedes lo van a ver Ahora Miren Ya acá Estoy culminando De reforzar Mi trabajo Ustedes van a ver Ahora Cuando yo pase A la parte De atrás Como es que Lo vamos A terminar Ven Ya acá Está terminado Mi refuerzo Ahora yo me voy A dirigir A la mostacilla Número 8 Que está Atrás Y voy a pasar Por todas Hasta Dar La vuelta A la parte De abajo Miren Acá Está terminado Ya mi Trabajo Miren Que bonito Se ve Ahora yo me voy A dirigir Como lo dije Anteriormente A la mostacilla Número 8 Que está En la parte De abajo Y de esta Mostacilla Voy a cruzar Por todas Las demás De una misma Fila Para posicionarme Nuevamente En el centro Del trabajo Que fue donde Iniciamos Y acá Terminarían Que enganche Le colocarían Como Este No pesa Pueden pegarle Uno de estos De palito Un topo En esta parte De aquí atrás Con pegamento De 6000 O el pegamento Que ustedes tengan De bisutería Para trabajar O pueden Ponerlo Por la parte De adentro Y que el palito Salga Por este Hoyito Bien chicas Pueden colocarle También acá Un enganche Ya sea De anzuelo Miren que bonito Se ve El trabajo Hasta ahora Espero que Les guste Lo disfruten Compartan El video Me den Sus comentarios Y un hermoso Like Nos vemos En el próximo Bye